¿Qué más te puedo dar Si solo tengo este corazón? Lo pongo en tus manos, tómalo Es una muestra de mi amor ¿A quién más puedo? Si solo tú me amas así Tú has dado todo solo por mí Para que esté cerca de ti Y toma mi vida Hoy te la doy Haz lo que quieras con ella Señor, toma mi vida Hoy te la doy Es solo una muestra De mi adoración En mi adoración Toma mi vida Hoy te la doy Haz lo que quieras con ella Ya Señor, toma mi vida Hoy te la doy Es solo una muestra Toma mi vida Hoy te la doy Haz lo que quieras con ella Ya Señor, toma mi vida Ya Señor, toma mi vida Hoy te la doy Es solo una muestra Hoy te la doy Es solo una muestra Es solo una muestra Es solo una muestra Toma mi vida 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 Toma mi vida